¿Qué es lo que hacen los niños aquí en el invierno para divertirse? ¿Los niños están en casa todos los días cerrados? ¿Cállelo? Claro, claro que no, diles ¿Qué es lo que hacen los niños en Canadá para divertirse? Bueno, hay lugares que se llaman centros comunitarios y es algo muy común que se tiene Aparte obviamente de ir al cine, ir a comer, lugares privados cerrados como un Chucky Cheese Que son como lugares donde juegan como maquinitas, videojuegos Están estos otros lugares que se llaman centros comunitarios y son una muy buena y excelente opción Y aquí les explico algunas de las cosas o programas que tienen estos lugares y cómo funcionan Estos centros comunitarios se encuentran ubicados en todas las zonas donde hayan apartamentos, casas Y por lo regular, por lo menos en el área de Ontario Se encuentran cerca, entre uno y otro, alrededor de 10-15 minutos, inclusive caminando Son lugares que están hechos precisamente para las familias Y ofrecen programas para las personas que quieran ir a pasar Por ejemplo, los viejitos que no tienen nada que hacer en su casa Cualquier clase de adulto, no nada más para niños Pero los programas que son enfocados para niños son estos Los cuales incluyen programas tales cual Drama, recreación, pintura, danza, ballet, fútbol, soccer, jazz Y entre otros, también ofrecen programas para niños pequeños Los cuales entran a una clase que se llama Daycare Que es antes de entrar al Kinder Y ahí los cuidan y les enseñan varias cosas Los colores, los números Tienen también programas para niños un poco más grandes Como cooking, que es cocinar Volleyball, basketball Tienen hockey Hockey aquí es muy 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 popular La mayoría de la población canadiense O canaca, como aquí les decimos de cariño Se enfoca más en el hockey para sus hijos Que en ningún otro deporte Y eso se ve tanto en niños como en niñas Otros de los cursos o programas que también ofrecen durante el invierno Son los programas de Snowboarding Que es patinaje en la nieve Skin Y también hay otro que se llama No recuerdo ahorita el nombre como se llama Pero básicamente los llevan a la naturaleza A conocer Les dan unos tipos de zapato especial Para que los niños no se unan en la nieve Y caminen más cómodamente Esto también es muy muy común Especialmente más en las áreas afuera de Toronto El GTA Donde se encuentran un poquito más cerca de la naturaleza Todos esos programas son enfocados para que los niños se diviertan No sean No se depriman Yo pienso que más que nada para los adultos es muy fácil deprimirse Pues porque venimos de países latinoamericanos especialmente Sentimos que Que nos hace falta el sol Ese calorcito Los niños se adaptan muy fácilmente a este clima Para ellos de hecho es muy divertido Pero bueno No me crean a mí Porque nosotros preguntamos a ellos ¿Qué te parece el frío? ¿Te gusta? Sí ¿Por qué? Cuando hace frío Ok Ya que resolvimos ese misterio Hola Keira Hola ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí Ok ¿Qué te gusta cuando hace frío? Cuando haya nieve ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Jugar en la nieve ¿Jugar en la nieve? Jugar en la nieve Y el snow Wow ¿Y te la pasas bien en la nieve? ¿Te gusta mucho? Bye En resumen Cuando cae la nieve Llega el invierno aquí a Canadá No es el fin del mundo No vives encerrado en un iglú La vida sigue De hecho hay muchísimas cosas que hacer Les recomiendo mucho que no se cierren Hay gente que se deprime en los adultos Y por consecuencia Arrastramos a los niños a esas situaciones Tratemos de buscar cosas que hacer Hay tubing Son unas zonas grandísimas Donde te puedes resbalar en la nieve Es muy familiar Si ustedes están buscando actividades que hacer Métanse a la página de Toronto Oficial de aquí En esta ciudad Hay muchísimas cosas que hacer Muchas actividades Lugares donde ir a patinar sobre hielo Es relativamente barato Los invito a que la pasen bien Y que se diviertan Y bueno sin más que decir Por este video es todo Espero que se la haya pasado bien Les deseo un excelente Excelente día Espero que todo lo que Aquí les estamos comentando Les sirva en algo O por lo menos se den cuenta De un poco de como es la vida Aquí en Canadá No olviden suscribirse Dejar sus comentarios Y dar like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!